En la celebración de Amor y Amistad en Valledupar podrás encontrar en Tortas Negles ese detalle especial para tu ser querido. Este fin de semana es muy especial, Tortas Negles cumple 5 años y lo celebra con amor y amistad, una de las fechas más esperadas en el calendario. Para celebrar esta fecha, Tortas Negles, en agradecimiento a sus clientes, le brindará a la ciudad una variedad de actividades como música en vivo, juegos pirotécnicos, pero lo más importante son los productos de talla nacional e internacional con las que cuenta la marca, además de la variedad de empaques. Mini Tortas, Minispostre, Amor Perfectos son algunos de los productos que ofrece Negles y lo mejor son los precios asequibles al bolsillo de los usuarios. Tortas Negles celebra sus 5 años, tiempo en el que su propietaria Negledis García ha logrado poner en pie 4 sedes y generar más de 70 empleos directos y más de 100 indirectos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negles. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Díganos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.